El Palomito Junior Un saludo especial a toda la gente que está con nosotros en esta noche Vamos iniciando y de veras que nos sentimos halagadísimos al estar con ustedes Llegaron los italianos de Lucha, Barraúl, Sandy, Diana San Andrés de Tepico presente Un saludo especial para Romero, para Nacho, para El Martínez La Piedad, Iscali presente Esta noche, bienvenidos Llego el vaquerito galáctico El vaquerito de la salsa Y sus chamangos, los tres chiflados Estamos iniciando apenas, queremos que se viviendan Queremos que pasen de veras una velada inolvidable Porque somos como tú, Don Peter Otra cosa Para los carnalitos cóndor y organizaciones extraños desde el barrio La Loma, Toruquita la Bella Vámonos Recio El número musical titulado Anabacoa Para toda la gente linda que está bailando, gozando y disfrutando en esta noche sabrosa Vamos a bailar sabroso Vamos a bailar sabroso ¡Ay! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Dale! Vamos a ir diciendo labores esta noche, señores y señoras Llegó Joel Carmen ¡Ayita! Sonido La Mafia ¡Ah chica! Junior y La Mafia Desde Toluquita la Bella Llegó el sonido Tania desde el barrio de La Coyota Esta noche Vamos a bailar sabroso ¡Vamos! 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 ¡Qué sabor, eh! Bienvenidos al mundo fascinante de la música grabada esta noche ¡Vamos! 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 Para Chucho, Mario y el Toro Y el Tach ¡Vamos! Así con sabor, señores Que hay algunos traviesos ¡Vamos! ¡Vamos! Llegó la banda de los ojos rojos El hacha El Ariel San Juanisco ¡Ah chica San Juanico! ¡Vamos! Esa noche ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Venga el sabor esa noche! ¡Ahora! ¡Así con sabor! Desde Escapotzalco Ciudad del México Super Dengue ¡Ahí va! ¡Sale Ray! ¡Y toda la banda! ¡Llegó la luz! ¡Los tres haces! ¡La banda de los frentes! ¡Toda la banda de... Ya está con nosotros toda la gente ¡Santa Bárbara y Zampalacra! ¡La banda de las... ¡Cavernas! ¡De Nilsson! ¡Carina! ¡Tania! ¡El Goyo! ¡Y Zancalco presente! ¡Oscar! ¡Y los tres haces! ¡Ahora! ¡El maquerito galáctico! ¡Y toda la banda que está con nosotros esta noche! ¡Eva! ¡Discos Campos en Tepito! ¡Venga! ¡Llegó la sensación traviesa! ¡El Goyo! ¡Para sonido! ¡Esta noche! ¡Eva! ¡El Tonio y el Chucho! ¡El Tonio y el Chucho! ¡Hasta la Coronia de Nal esta noche! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡A la barco, bajo, bajo, acá! ¡A la barco, bajo, bajo, a la barco, bajo, acá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yeah! ¡Ah! ¡Porque aquí por sueno se toca! ¡Vamos! ¡Ah, ya! ¡Para! ¡A la barco, bajo! ¡Ecaro! ¡Vamos! 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 ¡A la barco! Llegó el pelo Sonido carnaval latino Ea Solo, buena música Llegó el tío de los reyes, Iztacalco El Casper, el Cavernas Escucha la banda, bienvenidos Llegó el piratita récord Dulceritos, qué viste Llegaron las chicas del tercer sexo Ándale pues Que en algunas ocasiones no nos hemos visto, manita Venga Zabaleta Ay, Zabaleta Venga Venga para publicidad en Rui A través de Audi Mix Esa noche ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¡Venga! ¡Échale, échale, échale! Llegó el tío de los reyes, Iztacalco Vicky, Mari Los Picos y Stacalco El Picos El Calendry El Chita El Ramón y el Coco Delicuencia 190 ya presente ¡Alba! ¡Cacala! ¡Cacala!